¿Qué es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres? El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y en este contexto es importante tener presente que hace 20 años la comunidad internacional repudia la violencia contra las mujeres considerándola una violación a los derechos humanos y los Estados que han firmado instrumentos y tratados internacionales han asumido obligaciones en materia de prevención, de investigación y de protección y reparación a las víctimas y por eso es importante el debate del proyecto de ley de aborto en tres causales la violencia sexual es una de las expresiones más brutales de la violencia que afecta a las mujeres y las niñas como resultado de las relaciones de poder entre hombres y mujeres y frente a ello los Estados y el Estado de Chile en particular ha asumido la obligación de prevenirla y de sancionar a los agresores pero además de ello de proteger y de reparar a las víctimas y precisamente la posibilidad de decidir frente a un embarazo o resultado de una violación hace parte de estas obligaciones de protección y de reparación a las víctimas en este sentido, legislar para permitir el aborto en caso de violación es un imperativo de derechos humanos y es un imperativo de democracia el proyecto de ley sobre tres causales que se debate en el Parlamento hace parte de un programa de gobierno de la Presidenta Bachelet y de la nueva mayoría y responde a las obligaciones que el Estado de Chile mantiene pendientes en materia de derechos humanos de las mujeres y de las niñas y también responde a las demandas de la ciudadanía que más del 70% apoya, según muestran los estudios de opinión la legalidad del aborto en las tres causales por eso preocupa observar que en el Parlamento este debate se ha retrasado y también las resistencias conservadoras que han quedado en evidencia durante la tramitación legislativa Chile es un país laico en que la legislación no debe sustentarse en las creencias morales o religiosas de un determinado sector y en que los senadores y senadoras, diputados y diputadas han sido elegidos para representar a la ciudadanía, no para legislar en base a sus creencias personales el Estado de Chile tiene la obligación de proteger a las niñas y a las mujeres que sufren violencia sexual y no incrementar el sufrimiento en estas situaciones como bajo la legislación vigente en que se impone la amenaza del castigo penal y se impone la continuidad forzada del embarazo el Estado no puede infringir a las mujeres y a las niñas una nueva violencia un nuevo castigo luego de que ellas han sufrido esta violencia sexual ¡Gracias! 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 ¡Gracias!